de GES TV, TV Aprendiendo y para mí es un gusto quedarme con ustedes, yo creo que los miércoles voy a hacer mi programa, Susana Argueta y sus invitados, algo así quedaría muy bien porque me encanta estar con todos ustedes, gracias por acompañarnos y bueno vamos a dar inicio a este programa, este proyecto en su segundo programa que bueno ha causado gran impacto sobre todo por el asunto de la información y la conciencia que debemos tener sobre nuestra salud, estamos en concita previa y el día de hoy recibimos a la doctora Diana Guarneros, ¿cómo está doctora? Bienvenida, si se acerca un poquito al micro, así para que la podamos escuchar, doctora, ella es médico pediatra y gerente médico de vacunas MSD y hoy vamos a hablar chicos y chicas, fíjense bien el tema de hoy, virus del papiloma humano, doctora, se ha hablado mucho sobre este virus, escuchamos en las noticias, escuchamos charlas sobre el virus del papiloma humano, pero bien a bien no sabemos qué es, ¿cómo lo identificamos? ¿qué aspectos nosotros debemos tener en cuenta con este virus? Interesante la pregunta y un poco difícil de contestar. Si me di cuenta un poquito. Perfecto, perfecto, gracias por la invitación nuevamente y realmente es un tema sumamente interesante, creo que hoy día es una oportunidad muy grande y agradezco esta presencia en este foro, porque creo que llegar a los jóvenes es el punto más importante, las docentes son quienes están con mayor facilidad de estar en contacto con el virus del papiloma humano. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Es una partícula viral como cualquier otra partícula viral como la que nos causa la gripa, la rubiola, cualquiera de estas enfermedades, entonces esta partícula viral particularmente es una partícula que se adquiere a través del contacto sexual, básica y exclusivamente el contacto sexual es lo que va a permitir que nosotros nos contactemos del virus del papiloma humano. No hay otra forma, por el roce, por compartir la ropa, a ver cambiamos micro, creo que este no está funcionando. El contacto es sexual y puede ser a través del contacto genital-genital, a través del contacto oral-genital y a través del contacto anal-genital. Bueno, si yo voy a una alberca en donde haya estado una persona con virus del papiloma, no me contagie. No me voy a contagiar porque no es un virus que pueda permanecer fuera del organismo humano, es un virus que requiere de las células del cuerpo y las células específicamente de las mucosas del cuerpo para poderse replicar. Replicar quiere decir que se puede estar reproduciendo y que se puede estar multiplicando y entonces puede estar causando el daño en esas células mucosas de nuestro tejido. ¿Por qué es tan peligroso? Es importante, quizás no es tan peligroso el virus del papiloma humano como las consecuencias de adquirir el virus del papiloma humano. Inicialmente se hablaba mucho del cáncer cervicuterino como la primera relación que había con el virus del papiloma humano y el cáncer. El cáncer cervicuterino es obviamente un cáncer específico de las mujeres, pero que tiene un impacto muy grande y que se ha visto que la asociación con el virus del papiloma humano, particularmente hay dos tipos, el 16 y el 18, en un 70% de los casos van a ser los virus que van a estar presentes en el 99% de las mujeres con cáncer cervicuterino. De ahí, si podemos hablar de su peligrosidad, ese sería el punto, el impacto que tiene en la salud y el daño que puede estarnos causando. La relación cercana del virus con el cáncer cervicuterino. Así es, pero no es la única enfermedad. Hoy día sabemos que existen más enfermedades y que no solo las mujeres son las que están siendo afectadas por el virus del papiloma humano. También los varones tienen una participación muy importante en esta enfermedad, lo que es el cáncer de ano, lo que es el cáncer de pene, lo que es el cáncer de orofaringe, son de los cánceres que se han identificado de manera más importante en los varones. Si bien es cierto, de repente podemos decir que el cáncer de pene es el 1% de la población en los países desarrollados, pero no así en los países en vías de desarrollo o los países que están en crecimiento. Ahí podemos hablar hasta de un 10% de la población con presencia de cáncer de pene. Entonces, el impacto realmente es muy grande dependiendo del país del que nosotros estemos hablando. Y aún así, yo lo comparto en diferentes foros, el 1% de ese paciente que tiene cáncer de pene constituye para él el 100%. No importa lo que está pasando con el resto de la humanidad. Para él, él es su 100% y yo creo que si tenemos estrategias de prevención, es válido utilizarlas y no dejarlas de lado. Bueno, yo había escuchado, usted me dirá si estoy en lo correcto, que inclusive medidas de prevención como el uso del condón con el virus del papiloma humano no es tan efectivo. ¿Por qué, doctora? Es correcto, porque desafortunadamente una de las características que tiene este virus es que nosotros no podemos notar algún signo, algún dato clínico que nos diga esta persona tiene virus de papiloma humano, a menos que esta persona ya tenga verrugas genitales, que serían las formas más típicas de encontrar nosotros el virus del papiloma humano. A diferencia de los tipos 16 y 18, que son los que nos van a causar el cáncer, tenemos los tipos 6 y 11 de manera predominante, porque algo que no mencioné es que son alrededor de 120 tipos de BPH los que se han identificado, 40 son los que tienen una repercusión a nivel anogenital y de estos 16 y 18 están asociados a cáncer y 6 y 11 están asociados a verrugas genitales, a papilomatosis respiratoria laringea, que si me das oportunidad lo explicaremos más adelante un poco, pero bueno, estas verrugas genitales es lo que nosotros vamos a poder ver y si nosotros nos imaginamos la vulva o nos imaginamos la zona genital de un varón, generalmente las verrugas nosotros las vamos a encontrar en la zona de los labios menores, que son la parte interna de esos labios mayores y de esa zona genital femenina, ahí los vamos a encontrar, en el caso de los varones lo podemos encontrar en el pene, si nosotros bajamos ese prepucio podemos encontrarlos dentro del prepucio, podemos encontrarlos en la zona inguinal en ambas personas, entonces si nosotros hablamos del uso del condón, estudios que se han realizado, nos mencionan que el 100% de los pacientes que utilizan el 100% de las ocasiones el condón antes de un contacto sexual, solamente el 60% de estos van a estar protegidos, porque toda esa zona genital está descubierta, el condón únicamente nos cubre el cuerpo del pene y no es la única zona que está infectada o afectada. Bueno, vamos a hacer así como que una especie de aclaración para los chicos que nos están escuchando, lo que yo entendí es que yo puedo tener ese virus y no se manifiesta todavía. Así es, así es. Hasta que aparecen verrugas. Así es, el 50% de nosotros y particularmente de los jóvenes en sus primeros 4 a 5 contactos sexuales pueden tener ya la posibilidad de adquirir el virus del papiloma humano. Factores de riesgo, iniciar actividad sexual tempranamente, estamos hablando de chicos de 16 años o menos, en nuestro país se habla que el inicio de la vida sexual es alrededor de los 14 años, realmente habría que estudiar a fondo esto porque sabemos que hoy día la inquietud empieza más tempranamente. Así es, así es. Y entonces tenemos jóvenes que empiezan actividad sexual antes de los 16 años y este es un factor de riesgo porque permite la persistencia de ese virus y entonces este virus en sus tres etapas para manifestarse, que es una en la que el 80% de nosotros somos capaces de eliminar el virus sin necesidad de alguna estrategia médica, pero el 20% de nosotros nos vamos a quedar con esta infección y el problema va a ser ese, que nosotros podemos tener o latente esta infección o podemos tener nosotros el desarrollo de un cáncer, el cual se va a manifestar hasta dentro de 10, 15 años la patología, no la vamos a ver antes, a menos de que estemos hablando de verrugas genitales o a menos que estemos hablando de algún tipo de displasia. Displasia es el daño que el ginecólogo observa cuando nosotros vamos y nos hacemos nuestro papá Nicolau y el ginecólogo nos dice salió alterado, un poquito alterado, más o menos alterado o muy alterado, eso es a lo que nosotros en términos más fáciles, coloquiales, para entenderlo, es lo que estaríamos mencionando. Ya hablar de un cáncer es un estadio muy tarde para atender la patología. Se me ocurren varias preguntas y yo creo que hasta nos vamos a pasar del tiempo. Estamos hablando doctora de estos jóvenes que inician su vida sexual muy pronto, que ya tienen este virus y que lo están diseminando porque no tienen ese conocimiento, ¿cómo podemos entonces prevenirlo? ¿Cómo podemos saber que lo tenemos? ¿Cómo podemos evitar este contagio? Una forma de evitarlo es mantener una relación mutuamente monógama. Solo con tu pareja. Pero hay estudios que se han mostrado y hay un estudio particularmente que a mí me gusta luego presentarlo en los foros a los que me invitan, un estudio que hizo el doctor Bosch, donde se analizó un grupo de estudiantes en Estados Unidos a nivel secundaria preparatoria y donde encontró él que de 573 estudiantes encuestados, únicamente 63 personas mantenían una relación monógama. Los otros 510 tenían una relación en diferentes… O lígama, con diferentes personas. Tristemente aquí lo que sucede es que a lo mejor hay una persona que tiene contacto solamente con su pareja, pero esa pareja a su vez tiene contacto con una, con dos, con tres… Claro, y se multiplica. Y lo que no sabe es que esa pareja a lo mejor con la que está teniendo contacto, esa pareja tiene otro uno u otro dos u otro tres y hay en esta representación gráfica que hace el doctor Bosch como una telaraña tremenda de todo el contacto que existe entre este grupo de estudiantes. Entonces, realmente es una situación que no podemos controlar y hoy día sabemos que a los jóvenes les gusta experimentar, les gusta conocer. Yo invito muchas veces a los papás que no castiguemos, no reprendamos, más bien escuchemos a los jóvenes y eduquémoslos sin tapujos. A lo mejor a nosotros nos educaron con mucha limitación, pero hoy día tenemos que estar más abiertos porque los jóvenes están buscando mucha información y nosotros somos el mejor indicador para darse las… Por supuesto, estamos más cerca, los papás y los maestros. Así es, así es. Doctora, usted dijo hace rato algo que me llamó la atención, el 80% de la población podemos tener este virus y lo desechamos. Así es. ¿De qué depende? De nuestro sistema inmunológico, de la capacidad que tenga nuestro sistema inmunológico de generar los anticuerpos o de generar las defensas para lograr eliminar al virus, pero como no sabemos justamente quiénes vamos a estar dentro del 80% y quiénes vamos a estar dentro del 20%, es por eso que hoy día podemos contar con las vacunas y es por eso que hoy día debemos aprovechar esta estrategia de prevención. Antes no había esta vacuna, estamos hablando, me dijo usted, seis años. Es correcto. Bueno, esta vacuna fue aprobada en nuestro país en 2006. Antes. Y se está aplicando esta vacuna aproximadamente desde 2003, que fue cuando se iniciaron los estudios clínicos, que es una fase en la que se hace un control muy estricto de los pacientes quienes reciben las vacunas, pero que hoy día también estos pacientes que estamos teniendo en estos estudios nos permiten darle seguimiento y saber qué va a pasar con las vacunas. Una de las preguntas que nos hacen con frecuencia en relación a las vacunas es, ya me apliqué la vacuna, ¿cuándo tendría que aplicarme un refuerzo? Claro. Hoy día sabemos que las vacunas tienen una protección por 10 años, que no hay necesidad después de habernos aplicado la vacuna en 10 años de ponernos una nueva vacuna. Si yo me vacuno hoy, ¿qué va a pasar? Tengo 10 años para ver qué va a pasar, pero mi vacuna que me apliqué ya tiene 20 años, para cuando yo cumpla los 10 años vacunándome hoy, mi vacuna ya tiene 20 años de seguimiento y en ese inter sabremos si la vacuna requiere o no un refuerzo, pero hoy por hoy tenemos 10 años, si podemos decirlo así, de garantía que no vamos a tener necesidad de vacunarnos antes. Bueno, antes decir papiloma humano era decir casi cáncer, ahora ya tenemos. Y desafortunadamente cuando los pacientes hoy día siguen escuchando virus de papiloma humano como diagnóstico, se espantan. Y en ocasiones llega a ser hasta conflicto de pareja porque la reacción es que debería saber quién fue el que falló, quién fue el que no estuvo consciente de lo que hacía y consciente de sus actos. Pero hoy día sabemos que esta es una enfermedad que yo comentaba también en un inicio, puede ser latente. Entonces, si yo tuve una pareja hace 10, hace 15 años, esta pareja pudo haberme infectado y hasta hoy se está manifestando. Y por ahí dice uno de los médicos, muy querido amigo, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Para BPH no aplica. Lo que no fue en tu año, puede ser en tu daño porque podemos empezar a tener esta replicación viral años después de haber tenido el contacto con el virus. Aguas, chicos. Déjenme saludar a nuestras escuelas que están conectadas. Están con nosotros las 69, la 12, 35, 56, 38, 104, 13, 17, 29, 30, 40, 41, 53, 58, 60, 63, 64, 71, 88, 98, 75, 78 y 28. Muchas gracias. De verdad, me da mucho gusto que sigan con nosotros, que vaya aumentando la participación en el chat y si no te has conectado al chat, ¿qué estás esperando? Está con nosotros la doctora Diana Guarneros, especialista en virus del papiloma humano, que nos está dando información súper importante. Ahí vienen las preguntas. Adelante, adelante. 78, con sexo oral, ¿se contagian? Definitivamente. Así es. Y les puedo hacer ahí una analogía del Jet Set recientemente, ¿qué pasó con Michael Douglas? Él acaba de declarar hace unos meses que él tuvo un problema de BPH orofaringe, él tiene un cáncer de orofaringe y él lo declaró por el tipo de prácticas sexuales y desafortunadamente, lo digo por el impacto que tiene en salud, hoy los jóvenes respetan mucho la virginidad de su pareja, pero aplican otras técnicas de contacto sexual y entonces entre estas está justamente el contacto oral y hay casos ya identificados, como decía yo, de cáncer orofaringe y los hombres son los que padecen de manera más importante una relación dos a uno con respecto a las mujeres, el cáncer orofaringe. Así es que no nos vayamos con mitos, ¿verdad? Así es. Cuidado. La 64, ¿qué datos tan importantes? No los conocíamos. Pues gracias a la doctora y a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Esa es la 78, ¿qué miedo? Pues no nos dé miedo, vamos a actuar. No, no nos dé miedo, exactamente, y la manera de actuar es la prevención. Así es. Busquemos la prevención, platiquemos con nuestro médico para que nos informe de qué es lo que debemos hacer, cuáles son las estrategias, no solo es vacunarse, otra de las estrategias muy importantes es realizarse el papanicolau. Y si el médico nos está diciendo regresen tres meses, regresen seis meses, regresen un año, es importante hacer caso a nuestro médico. Así es, el seguimiento. La 104, ¿se tienen estadísticas de jóvenes con papiloma? Sí, sí se tienen estadísticas con jóvenes con papiloma y algo que yo les puedo comentar interesante que ocurrió en uno de los estudios que se realizaron por parte del laboratorio de los primeros estudios es que los jóvenes que participaron en este estudio y no recibieron la vacuna de manera inicial, porque hay que comparar qué pasa con pacientes que reciben la vacuna y qué pasa con los pacientes que no reciben la vacuna. Se vio un incremento de un 15% de casos de personas que tenían ya la detección del virus del papiloma humano en cinco años. Entonces, sí es un número impactante, sí es un número interesante de jóvenes que se están teniendo día a día con mayor contacto con el virus. Justamente entre los 19 y los 24 años de edad es donde nosotros tenemos un mayor riesgo de tener la enfermedad. Se habla de un 70, un 80% de posibilidades en estos grupos de edad de tener ya el virus del papiloma. ¿Ha ido creciendo la cifra de jóvenes? Yo no creo que esté creciendo el número de jóvenes, yo creo que más bien estamos haciendo un mejor diagnóstico. Bueno, hay más penetración, digamos, de la ciencia. De la información que se tiene día a día y entonces eso permite que pareciera que las estadísticas están creciendo. Yo creo que estamos diagnosticando de mejor manera. Muy bien, la 78 pregunta. ¿Es más fácil que se dé cuenta un doctor que tiene esta papiloma con una coloscopía? Por supuesto que sí. Y ya hay médicos con mucha expertisa en el manejo del colposcopio, que precisamente ellos pueden identificar claramente si existen ya lesiones, si existe algún cambio en la mucosa, que ellos lo que hacen después de ver esa posibilidad del cambio en la mucosa, hacen tinciones específicas y eso les permite corroborar su diagnóstico y entonces iniciar manejo. Bueno chicos, ¿qué es una colposcopía? ¿Qué es una camarita? Así es, es una camarita que se introduce por vía vaginal y nos permite ver justamente toda la parte interior de los genitales femeninos. Vemos el cuello de la matriz, pero no solo eso, hay que ver los fondos de saco de esa vagina, hay que ver la vagina justamente y hay que ver también al salir, que eso ya no lo vemos tanto con el colposcopio, a menos que sí queramos buscar esas pequeñas lesiones que a la vista no son fáciles de diagnosticar. ¿Hay un examen equivalente en el hombre? Hay una, este, la realización de la peneoscopía, pero no es un, no es un estudio que se haga con frecuencia, desafortunadamente no contamos con muchos expertos para el manejo de la, de este, de este sistema de diagnóstico, pero sí nos permite esto poder hacer el diagnóstico también en los varones. Lo importante aquí es que el varón vaya, porque desafortunadamente… Son más reacios, ¿verdad? Yo no sé si son más reacios, tienen un sistema de, de este, de salud mucho mejor que el que podemos tener nosotras las mujeres, pero tristemente el hombre una vez que deja al pediatra no vuelve hasta que tiene 40, 45 años que ya tiene que ir con el urólogo o con el proctólogo, entonces todo ese tiempo a menos que se fracture, a menos que se, que se caiga, a menos que tenga alguna situación particular de una enfermedad, acude con el médico, si no, no vuelve con el médico y pasan más de 25 años sin atención médica. ¡Wow! Pues eso es grave, la CETEN, no es cierto, la 35, muy buena información para hombres y mujeres, por supuesto, y… Y ahí voy a aprovechar un paréntesis. Adelante. Porque, qué bueno que lo mencionan, que es una información para hombres y mujeres. Yo personalmente creo que hablar de problemas de salud sexual es hablar de la pareja… Así es. …o de las parejas. Según el estilo de cada quien. Así es, así es. Así es, entonces, bueno, sobre todo responsabilidad con nuestro cuerpo, sea cual sea nuestro estilo. Así es, así es. La 64 dice sobre las múltiples parejas, es una metáfora, es como un enchufe con múltiples contactos. Bueno, hay que cuidar entonces la energía de cada contacto. Así es, así es, para que no haya cortocircuitos, no haya… Muy, muy buena la analogía. La 35 dice, en la escuela ponen la vacuna, pero solo a las niñas. ¿Por qué no la ponen adultos a las mujeres? Ok, ese es un programa a nivel de nuestro sistema de salud y definitivamente es un programa que está enfocado para las niñas de quinto año de primaria, está enfocado o en sus inicios fue enfocado a niñas entre 9 y 13 años en el sistema del sector salud. Esto es una estrategia de salud pública. Sabemos que los recursos que tiene nuestro gobierno… Claro, son limitados. …no son fáciles de tener, son muy limitados y entonces se está buscando como impactar en el grupo donde nosotros pudiéramos tener una mejor respuesta a futuro. Aquí realmente lo que sí, acudan al centro de salud a aplicarse la vacuna entre los 9 y los 13 años, pero después de los 13 años acudan a aplicarse la vacuna con su médico. ¿Está ya en la venta? Hay diferentes instituciones… Así es, está en la venta el médico, el ginecólogo, el pediatra, hay urólogos que ya vacunan hoy día, pueden acudir con ellos y pueden recibir su vacuna. Hay instituciones que realizan también la vacunación, hay instituciones que tienen campañas, laboratorios donde podemos nosotros acudir y podemos recibir la aplicación de la vacuna. Una de las instituciones que les puedo mencionar es el Instituto Nacional de la Nutrición, ahí ellos en su unidad de epidemiología tienen la vacuna y la aplican a la población en general. La vacuna tiene una indicación muy clara, mujeres de 9 a 45 años y la vacuna tetravalente es la única vacuna que está indicada para los varones. Tenemos dos vacunas en el mercado, una vivalente y una tetravalente. La tetravalente en varones de 9 a 26 años. De repente nos preguntan que por qué estos grupos de edad tan específicos, porque los estudios que se tienen, la información científica que avala la eficacia o la respuesta que va a tener la vacuna es justamente en estos grupos de edad. Entonces, bueno, hay que estar pendientes y sobre todo no tener miedo, ¿no? El miedo nos paraliza. Yo creo que sí y a veces el miedo por una aplicación de una vacuna nos limita. Si hubiese oportunidad, revisen la información que hay. Hay mucha información que pueden ustedes buscar por internet. Hay que tener mucho cuidado también porque hay grupos antivacunas que están totalmente en contra de la prevención y pueden crearnos muchos mitos, crearnos muchas, llevarnos a muchas ideas erróneas. Realmente la vacunación hoy por hoy está comprobado. Se han visto múltiples estrategias de beneficio cuando nosotros vacunamos. Es una de las oportunidades que tenemos en este milenio de contar con la vacunación como una estrategia de prevención aunado a otras muchas que se han realizado. Muy bien, la 98, felicidades a la doctora por su programa, muy interesante. La 69 pregunta, ¿existe alguna campaña de difusión que se realice en todo el país? Hay campañas que está haciendo el gobierno. Justo cuando vienen las semanas nacionales de vacunación, que ahora tenemos la última semana para este año en octubre, la siguiente del próximo año la tenemos en febrero. Si no mal recuerdo, la segunda es en abril y después la otra es en octubre. Justo alrededor de esta época tenemos la difusión vía radio, vía televisión de vacúnate contra el virus del papiloma humano. Se van a vacunar a las niñas en las escuelas. Permitan a los papás que sus niñas sean vacunadas porque la vacuna que se lleva a las escuelas tiene toda la calidad y todo el control adecuado para ser una vacuna que va a llevarnos a la eficacia que estamos buscando, a la prevención que queremos lograr. Muy bien doctora, yo creo y adelantándome un poquito a lo que pudieran preguntar los chicos, superando los miedos, ¿cómo me doy cuenta yo de que ya tengo ese virus? ¿Qué señales me da mi cuerpo para que yo vaya al doctor, me haga una prueba o tengo que hacer alguna otra cosa? Definitivamente signos y síntomas no vamos a encontrar a menos que la enfermedad esté muy avanzada o que estemos hablando de las verrugas genitales. ¿Cómo son? Las verrugas genitales en un par de meses las vamos nosotros a identificar perfectamente. No les va a gustar mucho la analogía pero estas son como coliflores. Como el brócoli, hagamos de cuenta, pero es la misma textura que tiene la coliflor, la misma textura que tiene el brócoli, nada más de color rosado y las vamos a ver y podemos encontrar desde muy pequeñitas, milimétricas, hasta lesiones que se van conjuntando y van haciendo una lesión mucho más grande al grado de llegar a obstruir la zona genital. Y a veces cuando queremos ir a atención al médico es justamente cuando ya tenemos una masa que nos está estorbando nuestra zona genital. ¿Cuando ya está en este grado de avance, es posible curarse? Híjole, tristemente una vez que nosotros adquirimos el virus del papiloma humano y va a parecer contradictorio con lo que dije inicialmente, es difícil la recuperación del paciente. Los pacientes que tienen verrugas genitales tienen que estar acudiendo periódicamente, hablemos de tres, cuatro veces por año para que sean resecadas estas lesiones o para que sean quemadas estas lesiones. No es lo mismo que escuchemos en el radio y ponte alguna sustancia en esa verruga, no es lo mismo. Debemos ir con el médico y el médico debe darnos el tratamiento específico para quitar estas lesiones, pero puede haber una recurrencia. Si nosotros no hacemos ninguna estrategia de prevención, va a haber una recurrencia y va a haber una recurrencia. ¿Qué pasa con aquellas personas que puedan interesarse por aplicarse la vacuna porque ya tuvieron diagnóstico de BPH, porque ya tuvieron la presencia de las lesiones, ya vivieron ese periodo de estrés de tener la enfermedad presente? Pueden vacunarse y van a tener una prevención para nuevas infecciones. La infección que tienen hoy día hay que tratarla con el médico porque las vacunas no son curativas, no es un tratamiento, es una prevención. Y por eso es que nuestro gobierno busca la aplicación de la vacuna en personas más jóvenes. Por supuesto. Entonces, bueno, un diagnóstico médico sí me puede ayudar. Definitivamente. Esa es la estrategia que nos va a permitir hacer el diagnóstico. Y en el Papa Nicolau, ¿hay estudios, un grupo de estudios que hacen los laboratorios de repente, que se hace el Papa Nicolau, la colposcopía y algunos otros? Así es. Está la captura de híbridos, que es la identificación específica de virus de papiloma humano, para saber si tenemos o no tenemos ese virus presente. Y se recomienda hacerlo anualmente, así es que estamos dando un mantenimiento a nuestro cuerpo. Así es, así es. Y no el hecho de tener ese diagnóstico implica que ya no me pueda yo vacunar o implica que tengo que esperarme para poderme vacunar. No voy a tener una solución para esa infección que tengo en este momento, pero sí puedo prevenirme contra nuevas infecciones. La 69, ¿qué ocurre a una persona que recibe la vacuna pero ya está infectada por el virus? Es lo que estamos mencionando justamente y espero que haya quedado clara la respuesta. No va a haber una mejoría o una disminución. No se cura. No se cura porque la vacuna no es curativa. Va a disminuirles la incidencia de nuevos casos con ese virus con el que ya estamos infectados, pero nos vamos a prevenir de otras enfermedades asociadas al virus de papiloma. Muy bien, así que de todos modos vale la pena vacunarse. Así es. ¿Qué pasa con una mujer que ya se hizo una histerectomía? O sea, se quitó la matriz por alguna situación. ¿Debemos o no vacunarla? Sí, porque la prevención de la infección es a nivel vulvar, a nivel vaginal, a nivel anal y bueno, pudiéramos tener en un futuro quizás otras áreas de nuestro organismo que puedan ser prevenidas de esta enfermedad. Muy bien, la 75 pregunta. ¿Los adultos de más de 40 años se pueden poner la vacuna? Adultos masculinos. ¿Masculinos? Me ponen en un predicamento, porque realmente la indicación específica de laboratorio es varones de 9 a 26 años. Yo ahí lo que les recomiendo es platiquen con su médico. Claro. Que el médico haga su historial clínico, que revise el médico los factores de riesgo, las posibilidades. O no de tener una infección y que entre él y su médico tomen la decisión de si debo o no debo vacunarme. Particularmente, yo les puedo decir, yo como Diana Guarneros, yo sí me vacunaría. Claro. ¿Por qué? Porque si yo sé cuáles son mis factores de riesgo, y bueno, aquí me acabo de quemar casi, pero este... Bueno, no, definitivamente no tengo factores de riesgo, pero este, si yo sé cuáles son mis factores de riesgo, con mayor razón debo buscar esa prevención. Claro. Y es nuestra salud finalmente, nuestra vida. Definitivamente. Doctora, hemos tenido una gran cantidad de preguntas, se nos está acabando el tiempo, y este, quisiera usted agregar algo más. Pues realmente es importante que conozcan, que consulten con su médico, que vean el impacto que tiene la enfermedad. La enfermedad no solo es cáncer cervicuterino. Así es. Son muchas otras patologías, ya decíamos cáncer vulvar, cáncer vaginal, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer orofaringeo, la papilomatosis respiratoria recurrente, que ya no lo mencionamos, pero que es una patología que causa muchísima recurrencia. El paciente tiene que estar con el otorrino en cirugía 4, 5, 10 veces por año, atendiéndose de esta situación. ¿Cuáles son los síntomas de la papilomatosis respiratoria? Gracias por la pregunta. Les va a parecer similar a algún cuadro respiratorio que hayan tenido, pero cuando tenemos nosotros disfonía, que es ese cambio de la voz cuando tenemos gripe, o cuando tenemos ronquera, o cuando roncamos en la noche, son de los síntomas que vamos a ver con mayor frecuencia, pero no todos los que roncan, todos los que tienen disfonía tienen MPH, no se me asusten. Hay que hacer el diagnóstico y hay que ver cuáles son los factores de riesgo. Si yo sé que practico el sexo oral, pues definitivamente tengo un riesgo. Y si no tuve un cuadro gripal previo, si no tuve algún antecedente previo para pensar en la patología, si debo sospechar o si debo pensar y acudir con el médico, y quitarnos esa venda de los ojos para hablar del sexo oral. Son prácticas comunes. Es una práctica que se tiene de manera más común de lo que creemos. Así es, así es, y bueno, hay que hacerlo, hay que atendernos, hay que prevenirnos sobre todo. Y un tema interesante, quizás final, pensando que todos somos muy castos puros y honestos, el simple jugueteo de los genitales entre parejas, nos lleva a la infección. Ahí está, entonces no nos asustemos. Dicen por ahí, no te preocupes, ocúpate. Ocúpate. Así es. Así es. Doctora, muchas gracias. Un gusto. Esta es su casa, cuando guste, regresa. Qué amable, muchas gracias. Y bueno, también doy las gracias a Mayra Galindo, presidenta de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, por esta información. Saben ustedes que este programa con previas citas es todos los miércoles, miércoles, así es que no se lo pierdan. Tendremos más especialistas, más información aquí en DGES TV. Y a continuación, bueno, aquí ya está Juan Gómez. Vamos a platicar sobre las mujeres de la historia de México. En unos minutos más, mi nombre es Susana Argueta. No se vayan, estamos en DGES TV, TV Aprendiendo. No se vayan, estamos en DGES TV. No se vayan, estamos en DGES TV. No se vayan, estamos en DGES TV.